Licenciada, qué gusto acompañarlos, inicio de semana. Tenemos 19 grados y sí, al menos en el transcurso de las mañanas va a continuar ese ambiente frío. Hoy, por ejemplo, iniciamos el día con 10 grados, pero va a aumentar un poquito más. Durante esta tarde vamos a alcanzar 22, el cielo soleado. Esta noche esperamos 14 grados con escasa nubosidad. Hasta el momento sin pronóstico significativo de precipitación. Mañana martes de nuevo frío por la mañana con 9 grados, máxima de 23. Y así para los próximos días con temperaturas 24, 25 por ahí del viernes cálido. Incluso por la tarde aumenta hasta los 30, pero en general mañanas moderadamente frías, tardes templadas. En un momentito más regreso con la información completa del pronóstico del tiempo. ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarlos aquí en Telediario Vespertino. Como cada día con el reporte del pronóstico del tiempo. Y bueno, vamos con los detalles. Para este inicio de semana, para este lunes aquí en la ciudad de Monterrey, ya tenemos 20 grados. El día de hoy vamos a estar alcanzando una máxima de, si acaso, 23. Seguimos con cielo soleado, con un ambiente fresco, sin duda alguna. Aunque definitivamente la mañana fue cuando, bueno, se reportó la temperatura mínima. Hoy por la noche vuelve a enfiar un poco, vuelve a refrescar. Moderadamente frío, 14 grados, considérelo. Y con condiciones de cielo medio nublado. Pero hablemos de los próximos días para que lo vaya considerando. Seguramente si se pregunta si va a continuar este frío. Las temperaturas como las que se estuvieron reportando días atrás. De 5 o 6 grados por la mañana. No tan frío, pero sí, siga considerando tener que salir muy bien abrigado de casa. Y sobre todo si lo hace muy temprano. Por la mañana del martes esperamos una mínima de 9. La máxima se va a los 23. El cielo soleado, luego el miércoles 10 con 24. Aumenta un poquito, tiende a aumentar durante esta semana. 12 por la mañana del jueves, máxima de 25. Y para el viernes, incluso cálido por la tarde. Estaremos iniciando jornada con un ambiente fresco de 14, máxima de 30. Luego el sábado, 15 de mínima. Y la máxima se va a los 24. Así es que como podemos ver, durante esta semana no hay a la vista algún frente significativo. Y tampoco pronóstico importante de lluvia. Más bien con condiciones de cielo soleado o parcialmente soleado. Para que lo tome en cuenta. Este es mi reporte. Yo le deseo que siga pasando buenas tardes. Y lo veo aproximadamente en una hora.